Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a David Villa que salió el día de hoy, este David Villa fin de una era me parece que es o... bueno, eso creo tiene buenas stats porque tiene sobre todo 4 de pie débil, 4 de skills lo cual es muy bueno para un delantero, buen ritmo, tiro brutal, pase aceptable buen regate, buen encabeceo, salto, energía, tiene la mayoría de stats son brutales lo único pues es la liga, es muy difícil hacer la química con esa liga tal vez solamente con leyendas, si tuviera otra liga un poco mejor diría que si valen las monedas que son 255.000, 255.000 me parece en este momento muy caro pero si podemos esperar a que baje, porque no son más obres tan malos así que si tal vez baja después de las medias de precio lo podemos encontrar un poquito más barato y ahí ya sería un poco rentable porque por unas 150.000, si le salen eso a ustedes gente porque ya tienen jugadores en el club o algo, pues sí lo vería vamos con la solución porque son 4 la portería es Cells el portero If, porque pide una carta If este equipo aunque pide squad rating de 78, pero uno sí pide un If este If vale 11.000 monedas, prácticamente descarte luego de aquí los jugadores prácticamente la mayoría son descarte viene Sakai que vale 600 monedas en ambas consolas también el portero Anon se mide en ambas consolas o sea estos jugadores son muy descarte Mitrovic luego, 500 monedas en ambas consolas pero no es este Mitrovic, es el defender central de de la League One, descarte también prácticamente en ambas consolas luego es Da Silva porque ahí no tengo Da Silva, va a ser un problema buscarlo porque tiene media bajísima esta jugada sí, media bajísima, vamos a ver vamos a poner su otro nombre Damien Da Silva este vale 600 monedas en Xbox, 550 en Play prácticamente lo mismo parte izquierda Traoré estamos haciendo prácticamente una League One Hamari Traoré, creo que es este, ¿no? Hamari Traoré que vale 550 monedas en Xbox 450 en Play Medio Centro Santa María este año me está gustando mucho FIFA que no está dejando sin contenido casi ningún día plus para este FIFA y de hecho está haciendo uno de los FIFA favoritos desde hace mucho tiempo Santa María, 450 monedas en ambas consolas desde hace mucho tiempo porque hace mucho que la jugabilidad también me está gustando desde este año aunque mucha gente se ha quejado pero no sé, siento que no está tan mal como otros años o sea, los años pasados se me hacía, ahí sí se me hacía injugable este año siento que se está exagerando un poco pero pero pues obviamente siempre está el handicap y eso que yo creo que es lo que los altas personas, ¿no? Jonas Martín descarte también 450 monedas en ambas consolas es más difícil buscar a estos jugadores que a los caros porque bueno, media alta por lo menos porque estos luego no salen André Carrillo por la parte izquierda este Carrillo vale también descarte 450 monedas en ambas consolas parte derecha Docebi Docebi, 450 monedas en ambas consolas MSO Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo 500 monedas en ambas consolas y de delantero Carvin Omar Carvin este vale también descartazo 450 monedas en ambas consolas como vemos con esto completado en la primera plantilla baratísima, la verdad o sea, full descarte luego vamos a la de la MLS esta también es barata pues vale cerca de las 20 mil monedas la otra varía 15 mil esta vale 20 mil 500 por ahí en portería tenemos a Stratosca estos ya van a salir un poquito más fácil Estra Cosha esta Estra Cosha vale 850 monedas en Xbox 1000 en Play luego tendremos a Duan Zapata por la parte derecha 900 monedas en Xbox 850 en Play prácticamente el mismo precio el primer central será Matia Perin Matia Perin vale 850 monedas en Xbox 1100 en Play por la otra parte el otro central es Itzo Itzo vale 850 monedas en ambas consolas aquí tendríamos de lateral izquierdo a Nicolás Lodeiro en su carta If vale 11000 monedas en ambas consolas medio centro es el señor Biglia Lucas Biglia 1200 en Xbox 1000 en Play el siguiente es Marco Parolo Marco Parolo vale 800 monedas en ambas consolas otro es el fichaje del Boca 900 monedas en ambas consolas de Rossi extremo derecho el jugador trasfondo que salió bueno que ya le cambiaron al jugador de liga Politano aquí lo tenemos Politano 900 monedas en Xbox 1200 en Play delantero delantero señor Mario Balotelli la eterna promesa 900 monedas en Xbox 1000 en Play y extremo izquierdo Estefan el Charawi el Charawi el Charawi 1400 en Xbox 1000 en Play conemos perfectamente la química y la valoración vamos a la siguiente plantilla estas dos han sido las baratas estas son las que son un poquito más caras la de la furia roja las estas dos plantillas valen aproximadamente 100.000 monedas cada una 105.000 por ahí vamos a la primera empezamos en portería como siempre con Bert Leno vamos a buscar Bert Leno Bert Leno 6000 monedas en Play y 7.000 en Xbox luego tenemos lateral derecho a Sergi Roberto Sergi Roberto Sergi Roberto Sergi Roberto Sergi Roberto 2000 monedas en Play 2500 en Xbox primer central Lingard nos oscará el señor Lingard Jesse Lingard vale 1200 monedas en Xbox 1500 en Play central por izquierda el full full SBC porque nada más sirve para eso Savage el manja Savage 1400 monedas en Xbox 1700 en Play luego tenemos al señor Rakitic Rakitic 21.000 monedas en ambas consolas primer medio centro defensivo es el señor Rodri Rodri 10.000 monedas en ambas consolas pasamos al MCO por derecha Juan Mata yo creo que mañana podrían bajar todavía un poco más de precio las medias por el tema de que las recompensas así que me esperé un poquito mañana que las pasaran de precio bajen de precio Mata 1000 monedas en ambas consolas pasamos al señor Berratti Berratti 24.000 en Xbox y 22.000 en Play luego tendríamos a Draxler Julian Draxler 3500 monedas en ambas consolas de delantero Cavani Edinson Cavani Cavani 35.000 monedas en ambas consolas y del otro delantero se llama Mauro Riccardi Mauro Riccardi el del PSG 11.000 monedas en ambas consolas con esto completaremos esta segunda plantilla vamos a la siguiente ya nada más nos quedaría la última que es la de Waje es la plantilla más cara evidentemente vale 110.000 la otra valía 105.000 pero pues me parece queda un buen sobre un Megapack pero igual sigue siendo bastante caro muy difícil recuperar ¿no? Pablincan portería Pablincan 6.000 monedas en ambas consolas pasamos a las defensas centrales Matt Hummels es el primero o sea ya cuando tu primera defensa central es más Hummels te das cuenta que la cosa viene pesada Hummels 27.500 monedas en Xbox y 30.000 en Play a Kanji es el segundo central 5.000 monedas en ambas consolas está Kanji Summels es el tercer central bueno lo colocamos como central 5.000 monedas en Xbox 5.500 en Play luego tenemos aquí English Command Command vale 7.000 monedas en Xbox 6.500 en Play medio centro empezamos con los del Ajax estos son un poquito más baratos pero igual pues Tadich 5.000 monedas en ambas consolas y el otro es el señor Blint Daily Blint 2.700 monedas en Xbox 2.900 en Play parte derecha vamos con Sancho Sancho Panza Jadon Sancho aquí está 6.000 monedas en Xbox 7.000 en Play tenemos derecho Anthony López el portero este Anthony López vale 14.000 monedas en Play y 12.250 en Xbox luego delantero es el señor Karim Benzema que donde está Anthony López pueden poner cualquier 1.85 que tenga gente así que se pueden agarrar las monedas Benzema 29.000 monedas en Xbox 26.000 en Play y el último jugador de la plantilla es el francés Nabil Fekir que este vale 6.600 monedas en ambas consolas así que con esto completaremos la plantilla gente dejen su like comenten y suscríbanse para disfrutar y no más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch by ni búsquenme donde hago directos gente y hasta el próximo video ¡Gracias!